Oh sí Estoy mirando a tu novia ¿Qué? No tengo nada que decirte Y ya me busco yo ya también Oh sí ¿Qué? Oh sí Estoy mirando a tu novia ¿Qué? No tengo nada que decirte Y ya me busco yo ya también Oh sí No tengo nada que decirte Y ya me busco yo ya también Oh sí ¿Qué? ¿Qué? Oh sí Estoy mirando a tu novia No tengo nada que decirte Y ya me busco yo ya también Oh sí ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada que decirte Ya no No tengo nada que decirte Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que Oh si, y que, y que